hola muy buenas a todos hoy os quería enseñar estos pinceles y brochas de zoeva de aliexpress que me han llegado y que bueno en internet había visto unas reviews muy buenas de estas pinceles de estas brochas pero la verdad es que cuando me han llegado a mí personalmente no me han gustado quería que los vieseis son todos estos estas cuatro son brochas y no sé si lo podéis ver de cerca veis ahí el brillo que es plástico plástico no tienen ninguna fuerza las las brochas y a ver dentro de cada vez se pueden usar no es que esas que digas llegan los tienes que tirar a la basura pero no son brochas buenas como comentan en muchas partes no sé si los podéis ver ahí no es denso en realidad si las juntas tiene bastante poco pelo y además son bastante larguitos el pelo por lo que no tiene no tiene en sí casi fuerza no sé si lo podéis ver ahí bien son bastante de plástico así pelo de plástico finito y a mí personalmente como digo no me no me gusta mucho en la página de aliexpress creo que está puesto directamente como tienda oficial zoeva no sé qué para las que no lo sepáis siguen siendo copias no son originales aunque aunque el mismo vendedor si lo describes te dice que no es copia sino que lo que está vendiendo es de zoeva original porque tienen el certificado de zoeva para fabricar pero no son copias no son originales y lo único en lo que se parece a lo original es que lleva las letras zoeva y la calidad desde mi punto de vista deja bastante que decía no sé si lo podéis ver bien ahí está como si estuviese abierto no sé si se despegarán rápido o qué como veis es como un plástico así muy flojillo se parecen de pelo a las que vienen así como tipo unicornio que son el set no sé si unos cuatro euros y pico en cinco euros y estos en el set cuestan casi alrededor de 17 18 euros andan por ahí lo hay en varios tipos valen para poner la sombra pero no es un buen material de trabajo y para comprar estas os recomiendo muchísimo más estas otras de la marca bailey creo que se parece bastante a esto esta es la que más se parece y como podéis ver ahí esto creo que es mezcla porque vienen como pelo de cabra pero algunos pueden que si algunos dicen sí que lo sean pero creo que la mayoría de esas blanquitas vienen como mezcla y el precio es mucho más barato estas que estas yo tengo otro vídeo en el que hablo de estas brochas y creo que me costó el set alrededor de veintitantos euros pero venían 30 pinceles y brochas y tenías ya pinceles para aburrir y el material me parece mucho mejor que estas el pelo es más denso y la calidad es bueno el acabado también es muy bueno estas como dije en muchas de ellas no sé si lo podéis ver está como si estuviese hueco en la anilla y esto me pasa a mí que en cualquier momento se despega o simplemente le entra agua por ahí el neceser en el que viene es como de polipiel en el que viene el logo de zoeva por dentro viene forrado en fucsia he visto fotos de gente que ha comprado este set también en la misma página del producto en el que venía pues como que venía con cremallera no sé qué y el mío pues no ha venido así no sé si es que algunos salen mejor que otros pero como os comento simplemente quería que vieseis que por mucho que digan que es una copia muy buena exacta de zoeva no sé qué no sé cuántos a mí no me parece que sean de calidad vale pues este era mi vídeo de hoy simplemente quería que vieseis estos pinceles por vosotros mismos a luz natural y de cerca y que valoreis si os interesa o no el producto pero mi recomendación es que no lo compréis simplemente porque ponga zoeva sino que lo que es el material no es muy recomendable gracias por ver mi vídeo suscribiros a mi canal y dejadme cualquier comentario que tengáis muchas gracias besitos